¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bienvenidas a mi canal, yo soy Carmen YouTube y hoy os traigo un haul de Primark. En esta ocasión de Primark Kids, en especial pues de ropa de bebé, ropa de... sí, son bebés, son pequeños. Y bueno, os lo voy a ir enseñando. Tengo que decir que están en las segundas rebajas, terceras rebajas, todo lo que he cogido está bastante bien de precio. Y os lo enseño ahora para que si podéis, vayáis y aprovechéis la oferta y cogáis todo lo bonito que queráis. Para empezar, os enseño esto, que viene con una mini perchita también, súper mono. Y es un conjunto de Jurassic World, de Jurassic Park. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? ¿Quién no ha crecido con la saga de Jurassic Park? Y aquí está un petito de color verde, así, un poco clarito, pero tampoco es un verde muy muy clarito. Y los botones también son color gris, al igual que la silueta de la imagen de los dinosaurios, que nos pone Jurassic World. Viene con abertura en la parte inferior, tanto de las piernas como de la parte de todo el musnito que hace el recorrido. Así no hace falta quitarle toda la prenda desde arriba, sino que se puede abrir desde abajo y tener acceso directo al pañal. Viene con una camiseta aparte, así que me ha encantado, porque he visto que era súper práctico para ir intercambiando camisetas. No hace falta siempre llevar la misma, pero esta en concreto tiene dinosaurios súper bonitos. Tiene el T-Rex, tiene los chiquitines estos que corren tanto, no sé, me ha parecido una cucada. Además, tiene la parte superior, como veis, con tres corchetes o con dos corchetes, sí. Para poder abrir y que la parte de arriba quepa mejor la cabeza sin tener que hacer grandes esfuerzos. Y estaba rebajado, lo mejor, lo que os comentaba, que estaba como de segunda o tercera rebaja. De 18€ pasa a 10€. Están súper bien, chicas. Este es una talla bastante grande porque es de 6 a 9 meses, pero bueno, se ve que los críos crecen rápido y necesitan ropita. Yo, como lo he visto también de precio, como veis la parte de atrás también es lisita. Y en lo que sería la zona del abdomen, viene con elástico para que sea mucho más llevadero y sea más cómodo para el bebé o la bebé. En este caso, estos colores, tanto para niño como para niña, sirven perfectamente. Y como veis, estas ilustraciones son súper bonitas de dinosaurios. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? A los niños, a todos los niños les gusta. Así que este es el primer conjuntito que he cogido. He cogido algunos más, ahora os los iré enseñando, pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención ese. Luego he pensado, pues, algo cómodo para estar en casa. Podría ser los sleep suites, estos, que son como pijamas. Bueno, supongo que sleep suites en inglés eran pijamas. Trajes para dormir. Vienen en conjunto de 3, cuestan 12€. También es de la colección Primark Kids. Toda la ropa es de algodón, toda la ropa de niños. Y esta es de 3 a 6 meses, como veis. Pone hasta 68 centímetros. No sé muy bien los centímetros como van, pero bueno, de 3 a 6 meses. Y son 3 conjuntos diferentes. Los había de varios colores. He cogido uno que es bastante neutro. Para niño, para niña. Y bueno, habían otros con colores mucho más llamativos. Que si era niña se notaba mucho, porque eran rosas así, bastante fucsias. Y si era niño, pues, se notaba también bastante. Así que, estos son tirando a neutros. Sí, son colores neutros. Tirando a beige, más amarillentos, más grises. Más neutros, sí. Ahora lo voy a sacar para que veáis bien cómo son los conjuntos. Y también para que lo vea yo, claro. Esta etiqueta va en la parte inferior y en la parte superior. Así nos aseguramos de que nadie ha tocado los conjuntos. Porque está en perfecto estado. Y bueno, pues la ropa de Primark en tema de algodones y así, también se cuida mucho para los bebés. También han sacado una sección que es una tirada de ropa bio. Que cuesta un poco más cara que la de más ropa. Pero claro, es que es con algodones y con tejidos mucho más naturales. Está aparte de toda la de más ropa. Por eso, tiene una sección propia. ¿Vale? Vamos a abrir el pijamita. El primero es este. Que es de rayas azules, grises, amarillas y como verdes claritas. Van hasta los pies. Van cerrados los pies. O sea, tenemos la forma de los pies también. No hace falta poner el calcetines porque van hasta abajo. Tienen abertura en corchete por la parte del medio y hasta abajo. Desde arriba hasta abajo. Así que se ponen desde adelante. Manga larga y un poco finito. O sea, que este viene bien para cualquier época del año, por así decirlo. Porque tanto primavera, otoño y ese invierno estás en casa. O sea, le pones una prenda más y listo. Esta es la primera. La segunda es de un color gris clarito bastante bonito. La verdad es que es muy bonito. Yo me lo pondría. Es un tono muy bonito. Además, estos colores así suaves hacen que los críos parezcan más bonitos. Porque tampoco son tan cantosos. También es del mismo material, algodón y llega hasta los pies. Manga larga y se abrocha por delante. La parte de atrás es totalmente lisa. Hay que lavarlos, hay que plancharlos y tal. Pero es totalmente lisa. No vais a encontrar ni botones ni corchetes. El último conjunto, como veis, es muy granjero. Tiene un tractor con un subremolque. Tiene hojas de trigo. Tiene vaquitas. Tiene corderos. Tiene ovejitas. Tiene otros tipos de tractores. No solo el del remolque. Tiene el otro amarillito. Mírate aquí la ovejita, la vaquita. Es un color, no es blanco del todo. Es tipo blanco roto. Tirando más a blanco oscurito. Y bueno, son tonalidades bastante monas. Viene con los corchetes. Que están bastante fuertes. Todo hay que decirlo. Con una mano no podéis abrirlo. Y bueno, igual tiene el conjunto entero hasta los pies. Ahora vamos a ver el siguiente conjunto. Que cogí, que es este de aquí. Ahí. Que es de tejano. Es tejano. O sea, es tejano. Es... ¿Cómo se llama este material? A ver. Chicas, ayudadme. ¿Cómo se llama este tejido? Pana. Pana. Exacto. Es tejido de pana. Increíble. No sabía que para bebés había pana. Y bueno, viene con la apertura también de tobillo a tobillo. Pasando por la zona de pañal. Para que sea más fácil acceder a ella. El tejido es diferente al primero. El verde era un poco más ligerito. Este te incluye incluso dos bolsillos en el tejano. En la albana esta. Que es bastante gracioso. Así ese par de bolsillos. También vienen dos botones en la zona de la cintura. El otro no lo tenía. Y este estaba aún más rebajado. De 16 euros solo estaban a 7 euros. Vamos, 7 euros. Y es de 3 a 6 meses. Este sí que es una talla más pequeña. El otro era de 6 a 9 y este era de 3 a 6. La camiseta pasa como la anterior. La camiseta va aparte. Entonces podemos intercambiar las camisetas. O poner camiseta de manga corta. O lo que queramos. Como veis es de color un poco más tirando a... No es un amarillo amarillo. Es... Bueno, es un crudito así tirando a amarillo. Pero no llega a ser amarillo. Lo que es la pana es color más tirando a... A ver... Rosado, mostaza... No sé. Es una mezcla así rarilla. Y bueno, es gordito. Lo que es la pana es más gordita que el primero de Jurassic World. Y la camiseta es bastante más fina. Y ahora os enseño este conjunto. Que la verdad es que lo vi y dije... ¡Oh, qué bonito! De 3 a 6 meses esta talla es. Y es de Batman. Aquí es un tejano. No es ni pana ni el otro que era un poco más ligero. Es tela tejanita. De color gris. Y además también vamos a poder abrirlo por la parte de abajo. Para acceder fácilmente a la zona del pañal. Tendrá 4 botones para botonar delante. Y este me costó solo 5 euros. De 18. De 18. Menuda descuento. Con lo que costaba este me he podido comprar los otros conjuntos. Vamos. Y además... Viene con las letras Batman y el logo del murciélago. En la camiseta. En la... En la camiseta. En la parte de la manga izquierda. Vienen los botones. Y los murciélagos están bordados. Gotham City Hero. Y los murciélagos están bordados. Tienen un par de botoncitos a los laterales. Y volvemos a encontrar murciélagos bordados. En amarillo. Muy de Batman. Y además con el logo de Batman en medio de la ciudad. Pidiendo el Batman sentido este. La alarma de Batman. Las letras amarillas estas no están bordadas. Pero todo lo demás sí. Lo otro viene en estampado. Por la parte de adelante ya os digo. Es un color gris bastante bonito. No es un gris muy oscuro. Y la parte de atrás es totalmente lisa. Y no tiene pues ninguna botonadura. Ni corchete. Ni nada de eso. Me ha parecido que merece mucho la pena. Por eso os aviso que podéis ir a cogerlos. Ahora que están ahora de ofertas. De súper ofertas. Y podéis elegir que había más modelos. Yo de verdad. El de Batman y el de Jurassic Park. Me encantó. Y dije pues mira. Voy a aprovechar. Y los voy a coger. Ahora que están de mega oferta. Los tres tienen diferentes tipos de patas. Como veis. Y diferentes acabados. Uno con dobladillo. Otro en pana. Y otro simplemente el reverso hacia adentro. Y bien. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha gustado más? Contadme. Sinceramente creo que últimamente Primark está talliendo cosas muy bonitas para bebés. Muy muy bonitas. Y bueno. No solo para bebés. Pero en este caso. Es lo que nos atañe. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado. Pues dejadme un comentario. Dadme un like. Y si no os estáis suscritos. Suscribiros y activad la campanita. Así cada vez que suba vídeo. Youtube os lo notificará. Y nosotras nos vemos. En el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!